En el bosque, en una zona alejada del camino, y en el mismo lugar había una especie como un refugio, como una pequeña cueva, y en donde se ve que las personas estuvieron sentadas ahí. ¿Qué encontraron? Objetos comestibles, galletas, jugo, y otro tipo de elementos como picaronas se encontraron en ese lugar. ¿Y un pelo también? Sí, se encontró un cabello con una plantilla de zapatillas, pero no estamos seguro que sean de ellos por eso que estamos investigando. ¿Qué es lo que se hace? y es muy difícil, dice la coordinadora de la reddings acta. Es muy difícil de exacto lugar de que se encontrar. Porque un vrijwilliger ha encontrado esto todo en un día de 1,5 horas de Pianista, donde Lysanne y Chris también se encontraron por último. Y él ha dejado de la hora de la hora de la hora de que se encontraron. Entonces, se han ido a la hora de la hora de la hora de que se encontraron. La exacta lugar de que se encontraron de exacto lugar de la hora de la hora de que se encontraron. Pero en el área donde los haces, donde todo se ha encontrado, no podían encontrar nada más nuevo. En eso significa que mañana van a seguir adelante. Le mando a la gente, y también van a ir extra helicópteros de la área. Esta bolsa con unas galletas, jugo, un cartón de papaya con piña. Por aquí hay bastantes paquetes de pan y una suela de zapatos, no sé si de zapatillas, aquí la pueden encontrar, como la pueden ver, aquí hay un limpio. Y ahí se encuentra esto. Ahorita mismo me encuentro como a 2, 3 kilómetros de la Pandura. Esto es todo lo que he podido encontrar hasta el momento. Pero, aquí, aquí pareciera un cabello, pero este cabello no se distingue. Si será, es un cabello largo. Así que voy a guardar esto para ver. Voy a seguir buscando. Que pasen buen día. Gracias. 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 Gracias.